La estrella que una vez me vio nacer La estrella que una vez me vio nacer La estrella que una vez me vio nacer El primer amor, la felicidad La primera vez que me vi llorar Sentirá en ti Toda mi música Sentirá en ti Todas mis lágrimas Y al despertar Locar el sol Sentirte a ti Sentir amor Sentirá en ti Sentirá en ti Los versos más hermosos que escribir Sentirá en ti Sentirá en ti Que no se atrapá Sentirá en ti Toda mi música Sentirá en ti Todas mis lágrimas Sentirá en ti Toda mi música Sentirá en ti Sentirá en ti Toda mi música Sentirá en ti Sentirá en ti Toda mi música